Hola, hola, buenas tardes. Pues vamos de regreso para Iscamilfa. Solo vine a comprar las frutas para las manateadas. Me quise regresar en el autobús porque llego más rápido, más tempranito a que espere el autobús de las 6 o la combi. Y pues bueno, también entre unos kilos de limones. Aproveché el viaje, si quiera que salga para el pasaje. Y también me encargaron limón criollo, pero ¿qué creen? Que ya se terminó. Saqué 15 kilos de limones criollos de un arbolito que tengo ahí y se terminó. Ahorita que maduren las naranjas agrias, le voy a llevar a Javier Romano porque a ese sí le gustan las naranjas agrias. ¿Qué les cuento? Que voy a hacer la prueba. Todos los huesitos que salgan de lo que voy haciendo mis aguitas, de las naranjas agrias, y voy a plantarlos en unas macetitas. Y lo que se logre, pues Javier Romano quería una planta de naranja agria. Entonces, si se logran, pues las voy a vender. Ahí les haré un video pequeño en la historia, en la historia de Javier Romano, de Facebook. Para que ustedes compren esa plantita y tengan en su casa y se hagan su aguita de naranja agria. El árbol duró 5 años para dar, así que otros 5 años a esperar y se ven las naranjas. Por ahorita estamos esperando dos árboles de naranja de ombligo. Esa es naranja dulce. Ya lleva 4, 5 años. Ya va para 6. No sé hasta los cuántos años se empiezan a dar los de naranja de ombligo. Y bueno, como les iba comentando, pues es bonito viajar en el autobús. Ir viendo la naturaleza, aire puro. Y lo que sí, pues de vez en cuando, por lo mismo, salen vacas ahí. Que las, los que se mueren ahí se quedan y huele mal. Eso sí es lo único. Pero así de que, que haya contaminación o que el smog, nada, nada. Todo sano. Pues tengo las 3 gallinitas que les comenté que compré. Me las dieron en 600 con todo y pollitos. Pero 3 pollitos, pues ya. Uno le picó el alacrán, otro lo mató una gallina que no era su madre. Y otro apareció muerto, que no supimos qué le pasó. Pero bueno, la vida del campo es lo mejor. Bueno, hoy me toca regar los limones porque, acuérdense que los riego a diario, a diario. Y como hice limpieza allá en el, en el, en el club de Herbalay. Pues limpiar todo, acomodar los copotes, las cucharas. Este, los vasos desechables que traje de Cuau, Clam. ¿Qué creen que está muy barato el, el vaso desechable por caja? Pues, por caja. Eh, me agradaría vender vasos desechables de unicel. Tanto de al litro, de medio litro. Cucharas, popotes, todo lo desechable. ¿Por qué? Porque Miss Camilpa nadie entiende un negocio de lo desechable. Sería bueno, ¿cómo ven? Un consejo, un consejo. Díganme, díganme. Ustedes que saben de negocios, los empresarios. Un comentario, un comentario. No sean así, no sean egoístas. Ayúdennos a, 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 a hacer, a hacer empresarios millonarios. Ah, ya no descuido, ya no descuide mis limones porque, pues, este, me iba seguido a las capacitaciones del balay o luego, este, tengo que viajar por cosas, hacer mis compras, o sea, la despensa para la comida, etc, etc. Entonces, ahora ya me organizo para que me luzca el día. Por ejemplo, por la mañanita, todos mis expedidos, pues, ya a domicilio. Unos que pasan de ventanas, a veces me encuentran, es que no tengo horario, o sea, de que, bueno, en la mañana estoy ahí. Y en la tardecita, pero no todo el día ni toda la tarde porque, pues, tengo otras actividades que tengo que hacer. Y no puedo estar todo el día ahí porque eso de que, pues, es un, se está empezando y, y el balay, pues, no, no, todavía no conocen bien el producto. Y como, pues, unas, ya, este, ya pueden venir a comprar a Chiaucla que vienen a su mandado y ahí, este, nuestra distribuidora, nuestra patrocinadora, Juanita, también les surte. Es bueno y, este, ella cuando empezó a iniciar el Arbalay, hace ocho años, pues, iba a Iscamilpa solita, empezaba a invitar a la gente, que, pues, pero nadie abrió ningún club hasta que, hasta yo en marzo lo abrí. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, ocho meses, pero me fui dos meses, pues, seis meses. Y, este, la venta es baja porque apenas empiezan a conocer el producto, pero algunos lo compran cerrado, algunos, pues, se toman su malteada, su tecito, lo van conociendo. Y, ya, cuando les gusta, pues, solitos lo piden, ajá. Y, ya saben, pues, estamos ahí en la Barraca Chilcho, con la, el Arbalay de la Nena Vlogs, ahí en el club, en la Barraca Chilcho. Y, si algunas quieren ir hasta mi casa, ahí, también, ahí, entre los arbolitos de limón, sentarse, está contemplada la naturaleza, pues, también. Solo háganme la llamadita, ya sea un día antes, a mi número, para que, este, para que ustedes, este, me digan, quiero una malteada tal hora y voy a llegar. Entonces, ya tengo, ya estoy yo ahí preparada con todo, porque ahí tengo todo, ya tengo el hielo, la licuadora, lo, lo que necesito. Ya nada más traer el producto de allá abajo, para hacer lo que necesiten, ya sea un tecito o una malteada. Bueno, seguimos aquí en el viaje, Chiautla-Izcabilpa. Bueno, ya llegamos a linderos de aquí, por Chiautla, porque hay otro linderos del sur, pasando Iscabilpa. Pero aquí es linderos, cerca de Chiautla, de Tapia Puebla. Ya crecí un poquito linderos, eh. Ya está más grande, ya hay más gente. Ahorita ya casi, casi, se termina el pueblito. Está muy pequeño, eh, está muy pequeño. Ahí en linderos, si hay personas que cuando vienen en carro o en la combi, ahí se paran y venden agua, venden refrescos, golosinas, ya saben, ya saben. Pero ya ahorita ya vamos a llegar a Barranca Onda, la desviación que va para Platanar. Y así poco a poco vamos haciendo el video del recorrido de Chiautla-Izcabilpa. Como ven, ven esas florecitas blancas, todas esas flores blancas son cazahuates. Esos árboles cuando se secan, se caen y salen de ahí los hongos de campo. Esos hongos los saben bien ricos en quesadillas y en chilate rojo, de hongos. Bueno, a mí sí me gustan demasiado. Más en chilate con este... Con unas tortillitas de comal bien calientitas. Uy, no, una delicia. Ahí está la desviación para Platanar. Tres, no, una de las flores blancas. Siguiendo de la ciudad, no. Tres, no, una de las flores blancas. Está pasando la desviación. Dresa, no, una de las flores blancas. Dresa, no, una de las flores blancas. ¿Tres, no? Muy bien. Sí. ahí ya es Barranca Onda ahí está la desviación que va para Ayoshuzla, Cuexala ya subí aquí al cerro ¿saben esas rocas? bien lejos hay una cruz yo creo que ya se cayó con el sismo ya no las veo yo creo que porque hay árboles verdes allá está hasta allá subí tengo ganas de ir otra vez ¿ya miraron? qué bonito, todavía se conserva lo verde esta es una parota bonita, grandísima miren qué bonita vean qué bonito vean el recorrido de Chiautles Camilpa miren aquí ya están ya están sacateando ya que se va aquí ya es a unos minutos de Pilcaya ya casi llegamos a Pilcaya este es sorbo todo esto es sorbo la rueda de Chiautles Camila ya está ya está ya está ya está no ya está ya está ya está ya está No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!